Cabellera de Betún Cabellera de Betún y dientes del Palo Santo La boca como un quebranto y el de Piraguas Lamento Yurutaú, su voz es como una queta Del río trae la leyenda de algún perdido Pacú Pescador del río bravo, canobero, canobero Nacido entre los ausales, la orinita del Paraná Tomador de mate amargo, al alumbre del lucero Hace noche sobre el agua y defiende su libertad Partir, reír, hogar, soñar Y un cigarrito en el andar Y una coplita pa' esperar El alba que ha de llegar Partir, reír, hogar Soñar y un cigarrito en el andar Y una coplita pa' esperar El alba que ha de llegar Y una coplita en el andar Cabellera de Betún y dientes del Palo Santo Cabellera de Betún y dientes del Palo Santo Lamento Yurutaú, su voz es como una queta Del río trae la leyenda de algún perdido Pacú Pescador del río bravo, canobero, canobero Nacido entre los ausales, la orinita del Paraná Tomador de mate amargo, al alumbre del lucero Hace noche sobre el agua y defiende su libertad Partir, reír, hogar, soñar Y un cigarrito en el andar Y una coplita pa' esperar El alba que ha de llegar Partir, reír, hogar, soñar Y un cigarrito en el andar Y una coplita pa' esperar El alba que ha de llegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!